Gracias compañeros de Estudios Centrales de Hablecomado, la televisión digital ubicados en el eje carretero que del norte conduce hacia la capital, en el kilómetro 15, donde pues aquí ha ocurrido no accidente de tránsito, sino que al conductor de esta rastra se le ha desacoplado la misma, por lo cual la madera, los troncos de madera que traía, pues se le vino abajo, como ustedes pueden observar, las imágenes de Ángel Sevilla. Gracias a Dios esto ocurrió aquí a la orilla de la carretera, porque se imaginan que este pesado rastra hubiese ido pues en el otro carril, estuviéramos contando una tragedia, si esto hubiese caído sobre algún vehículo que circula aquí con rumbo hacia la capital. Bueno, en este momento están movilizando lo que es una grúa para acoplar lo que es la rastra, volver a cargar de nuevo esta enorme cantidad de madera en rollo que iba a ser transportada hasta la zona sur. Gracias a Dios esto ocurrió a la orilla de la carretera, como les repito, y no pasó pues en el centro de la misma, porque si hubiese pasado un vehículo no sabemos qué noticias estuviéramos dando. Bueno, solo pérdidas materiales en esto que ha ocurrido acá en el eje carretero que del norte conduce hacia la capital, kilómetro 15. Con imágenes de Ángel Sevilla a esta hora, vuelvo a Estudios Centrales.